En enero, en enero, ya como en una semana, dos semanas, tres semanas, como en cuatro semanas, en un mes, empezamos ya la gira, ya por todos, por todos los estados, para que nos esperen por allá en Nueva York, en New Jersey, en Oregon, Washington, en Pensilvania, en Minnesota, en Minneapolis, en Chicago, en San Luis, Missouri, en Nebraska, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Ohio, ¿en dónde más? Pues para todos lados vamos a ir, en Florida, en Kentucky, ¿en dónde más? En Texas, ya tenemos por allá, pronto que nos vamos, ya tenemos ya algún depósito que nos dieron ahí, de una fecha que está pendiente, y ya nos vamos a ir pronto para Houston, para aquellas de Dallas, al rodeo, no sé por dónde vamos a llegar allá a Dallas, ¿dónde más? Vamos, vamos a ir mucho para Texas, para Los Ángeles, para dónde más, hay un montón de lugares que vamos a estar, para Nebraska, bueno, para muchos lados, el día de ayer, llevé mil dólares y se los llevé a los de la calle, claro, hago un videíto, me va bien, pero nadie regala mil dólares, mucho menos, pierden su tiempo para ayudar a una persona. Le queremos dar, este es un millón de pesos. Pachita, este es para usted y su familia, para que, ¿sabes? No. ¿Danneta? Esto no te lo puse, Pachita. No lo creo. No te lo puse, no, no se apura. Yo voy a ayudar a mi manera, que les quede claro a toda esa gente que me tira a la cara de caballo y a esa cara de sapo, a todas esas que según se quieren agarrar de mí, no dejan de mencionar a su padre, José Torres, porque si no lo mencionan, no tragan, esa es la verdad. Todos esos que me critican, todas esas bolas de personas malas que andan allí, a fuerzas que quieren destruir mi imagen y hacer que, manchar mi imagen y que todo me vaya mal, todos esos deberían de ir, aunque sean, no ayudar con mil dólares. Aunque sea nomás a llevar un taco, o un plátano, o una manzana, con eso nomás. Ni siquiera ponen un dólar, ni siquiera ponen de su tiempo y andan allí, esa cara de caballo y la otra cara de sapo. Andan allí, les digo cara de sapo porque sí tienen la cara como tortuga ninja. Y la verdad, se los digo porque, porque me tienen hasta, es la neta. O sea, y también el señor que se prestó para eso, enojado el señor, se le murió su niño y enojado para hablar mal de mí. Se pusieron de acuerdo con ella, hicieron el en vivo y dijeron que, ay, que se murió el niño de él, que porque yo le prometí una ayuda y que no le ayudé. Ah, caray, entonces si yo le hubiera ayudado, no se hubiera muerto el niño. Ah, caray, y yo nunca prometí, nunca prometo. Yo ayudo a mi manera, donde yo puedo y cuando yo puedo. ¿Por qué suben esas cosas malas? ¿Por qué eso sí lo quieren subir? ¿Y por qué no quieren que yo suba una cosa buena? Están hasta de piojos, así mero. Y ustedes se van a dar cuenta que algún día que yo pueda viajar a Argentina, a México, a, a, por allá, este, a, a Guatemala, a Honduras, a Salvador, a Chile, a Argentina, todos esos lados. Yo voy a llegar, yo quiero llegar con unos trailers llenos de comida o ropa. Eso es lo que yo quiero hacer y lo prometo y espero que saquen un TikTok. Así como me sacan cosas buenas, que también saquen un TikTok de esto, donde estoy diciendo que yo quiero llegar a Argentina y a Chile, a Paraguay, a todo el mundo con trailers llenos de comida y de ropa. Eso es mi objetivo, eso es lo que yo quiero y no lo voy a hacer para que me amen y me adoren. ¡No!